El mandatario santandereano decide hablar claro sobre los recursos que por 8 billones de pesos ha logrado arañarle al gobierno nacional para tema de infraestructura. También advierte de cómo se ha afectado la inversión de su gobierno en Florida Blanca ante la ingobernabilidad en ese municipio. Y bueno, un listado de proyectos tan importantes para Florida Blanca que lo que yo espero es tener un coequipero que me ayude a ser veedor de esas obras, que me ayude también a unir esfuerzos presupuestales para llevarles mayores obras a Florida Blanca. Durante la entrevista de esta noche, Richard Aguilar Villa también se refiere a la salida de esa bruta de tres de sus secretarios, a la creación de tres nuevas secretarías en dos años, la favorabilidad que ha logrado en las encuestas y las críticas sobre el alto costo de la entrada a Panachi. 500 mil pesos no vale la entrada de Panachi, cuesta 38 mil pesos, que en efecto sí es una cifra que para muchos es inalcanzable. El reportaje completo se emitirá hoy a las 7 y 5 de la noche en el espacio de entrevistas de Oriente Noticias.